¿Por qué decidís darle una vuelta a la manera que estáis trabajando en la lectoescritura en vuestro colegio? Gracias, María. Sí, hay varios factores. No teníamos un sistema establecido, como decir, así se enseñaba a leer y a escribir. Y notábamos cada año más que en segundo grado, o sea, cuando los niños tienen siete años, siete, ocho años, teníamos poblaciones más grandes de niños con necesidades especiales de aprendizaje, entre comillas. Y veíamos, o sea, eso fue la alarma que nos hizo dar cuenta que algo estaba pasando, que sí, muchos niños aprendían a leer y a escribir relativamente rápido. En kinder, en inicio, primer grado, ya estaban leyendo y escribiendo. Pero después saltaban estos grupos cada vez más grandes de niños que tenían dificultades. y más adelante había muchos niños que los niveles de lectura no eran los que queríamos, los que deberían ser, ya más adelante en la primaria. Además, también empezó a llegar mucho acá la información sobre The Science of Reading, que también se alinea mucho a la propuesta del proceso de lectoescritor. Y claro, nos dimos cuenta que no estábamos viendo bien las cosas, que podíamos hacerlas mejor. Además que nuestro contexto es un contexto bilingüe. Entonces, después de que entendimos qué sucede en el cerebro y qué pasa y cuáles son los procesos que se siguen, pues obviamente entendimos con toda razón esas pobres criaturas lo que estaban pasando hasta segundo grado y que no lograban ya arrancar y automatizar la decodificación. Sí parece y sí se siente un trabajo dantesco, pero hay que creer en el proceso. O sea, realmente si uno sigue el proceso, funciona enseguida. Y las profes que siguen el proceso son el mejor testimonio de que funciona. O sea, yo me acuerdo a profesores de kinder que lo hacían. Dice, sí, sí funciona. Tengo profesoras de primer grado que me decían, es increíble. El rato que ya tienen todo lo que es conciencia fonológica arraigada, las letras y la decodificación es así, porque ya lo tienen súper fuerte. Entonces, es ir trabajando poquito a poquito. Y con lo cual, no ha sido tan complicado en realidad. No sé, ahora visto como un poco perspectiva, ¿sientes que ha sido tan complicado o no en realidad? No, 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 porque el proceso es súper sencillo, o sea, no hay pierde. Uno tiene que seguir ese orden y punto. Y es muy fácil ver con la evidencia de los niños, sobre todo en la escritura. A mí me ayuda un montón y a las profes también saber dónde están y saber qué necesitan reforzar y seguir hacia adelante. Más que intención era angustia, o sea, porque, o sea, primero es la angustia de los papás, porque obviamente los papás aprendieron a leer y a escribir de una manera distinta. Sí. Y las profes tenían mucho temor de eso, de cómo van a reaccionar los papás. Y la verdad, no ha habido la reacción que esperábamos. Nadie dijo nada. Y de hecho, parece, ajá, parece que es más lento, pero lo que estoy notando este año, que ya es como el tercer año que ya lo estamos aplicando, es que ya empiezo otra vez, los estándares que me toquearon correr de años menores, o sea, en años superiores, otra vez me están regresando, porque como están haciendo bien las cosas, entonces todo está pasando mucho más rápido. Mucho más rápido. Vale. Eso por una parte, y por otra parte era el miedo de los profes, y el otro la angustia de que, o sea, la profesora de kinder creía que tenía que salir leyendo y escribiendo a los niños, entonces una y otra vez, pues, comunicar que primero no hay apuro, y los papás en eso, el 90% se dan cuenta, y el 10% que tienen esta obsesión porque lee al niño, simplemente decirles, en tercer grado todos igualan, ¿sí? Entonces no pasa nada, o sea, no se va a ir a Harvard porque leyó en pre-kinder, ¿no? ¿Cuál, así resumiendo, qué nos recomiendas, Estela? Seguimos vivos, ¿no? Nos hemos muerto, así que estamos muy bien. No, es paciencia, es paciencia, es un proceso, es hablar mucho, conversar mucho, es confiar totalmente en el proceso, a uno le da susto, yo que no vengo de educación primaria, esa no es mi área de, no era, pues, mi área de experiencia, a mí se me hizo más fácil porque dije, no, tiene sentido, pero una profesora que ha estado ahí 25 años haciendo algo, que para ella, ella ve a sus niños salir leyendo, cuando en realidad simplemente están memorizando imágenes o deduciendo del contexto, cuando leen, se les hace difícil. Entonces mucha conversación, mucha consistencia, mucha sistematización, o sea, llega un momento que lo conversas, lo conversas, lo conversas, hasta que dices, ok, esa es la filosofía, vamos por aquí, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y mucho apoyo, mucho apoyo, mucha estructura, y paciencia, porque no pasa de un día para el otro. Y no pasa nada, así es la educación. Correcto, no pasa nada. Yo creo que has dicho dos cosas muy importantes. Una es, y lo has dicho al principio, el apoyo de las personas que impactan, es decir, ese cambio no lo podemos arrancar si las personas que, pues esto, las personas que tienen más ascendencia no están de acuerdo, eso está claro, porque llega un punto que es lo que tú dices, eso es así, porque lo hemos decidido, ¿no? Con lo cual, ahí no hay más que intentar entrar. Y la segunda, yo creo que ayuda mucho también la sistematización. Ser capaces de decir, pues, trabajamos así, estos son los pasos, aquí haremos esto, allí haremos otro, eso da como mucha tranquilidad, yo creo que es más fácil. Y luego, pues esto, asumir que no sale todo a la primera, pero bueno, que es un camino, estoy de acuerdo. Y los resultados sí son rápidos con los niños. Los resultados no son rápidos con el sistema, al menos del colegio que nosotros venimos que es enorme, entonces es todo un dinosaurio que se tiene que mover, pero con los niños es así, con los niños es impresionante. Pues eso es lo más importante. Y además, como siempre, los adultos siempre más complicados que los niños. Sí, más lentos. Pues nada, muchas gracias, Estela, por el testimonio. Y partimos para que más gente, pues, se anime a darle una nueva visión también. Y ojalá, ojalá, porque sí se siente dantesco, pero vale la pena, vale la pena, y no es tan dantesco como uno se lo imagina. Gracias. 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 Gracias.